Bueno, siendo las 7.30 minutos, continuamos en este rumbo de la mañana y vamos a dar inicio de inmediato a los comentarios, iniciando por el editorial de este espacio, por el Lebron James de la comunicación de este país, o como otras lo denominan, el Romeo Santo, pero él es el más conspicuo, Elvin Castillo. Bueno, gracias, gracias Víctor y gracias a toda la gente que está en sintonía con este rumbo de la mañana cuando son las 7.31 minutos. Miren, yo quiero hoy referirme a una situación que me preocupa, he estado dándole seguimiento y creo que es oportuno hacer un planteamiento para ver si alguien en el gobierno o en algún tomador de decisión o algunos escuchan esto y de alguna manera comienzan a tomar medidas para cambiar una realidad que nos está afectando. Y yo me quiero referir a que ustedes saben que cuando estaba el problema este de la guerra de Ucrania, la secuela de la pandemia, pues la inflación global se disparó en todos los países y evidentemente los países tenían que buscar medidas o políticas para tratar de contener esa inflación voraz que venía golpeando las economías para que la gente sufriera menos. Y las medidas en líneas generales que los países coincidieron en tomar que una de las estrategias económicas para contener la inflación era incrementar la tasa de interés de política monetaria del banco central, de los bancos centrales, para de esa manera desincentivar el consumo, desincentivar que la gente tomara préstamos, que la gente se endeudara y entonces de esa manera contener la inflación. Pues perfecto, esa fue la medida que el banco central de República Dominicana tomó y de alguna manera surgió el efecto de contener el ritmo acelerado que llevaba la inflación. Pero ¿qué pasó? Que para mí fue demasiado lo que se le subió a la tasa de interés de política monetaria, fue durante un tiempo muy prolongado para una economía de la nomenclatura, de la nuestra y eso ha terminado secando, exprimiendo mucho la economía y el dinero en la calle. Cuando se contiene el gasto, cuando se elevan las tasas de interés, todo se frena. La gente, por ejemplo, que coge prestado para construir, dice no, 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 esa tasa está muy cara, yo voy a parar ese proyecto hasta que las tasas bajen o vuelvan a un nivel donde sea negocio, hacer negocio. Y eso se refleja en toda la cadena productiva de la economía, lo que hace que la situación en la calle económica, el boroneo, el menudeo, todo se frena. Entonces, ¿por qué yo comento esto? Bueno, porque el miércoles de esta semana el Banco Central volvió a ratificar la tasa de interés de política monetaria y un 7%, que es el promedio, es el valor, es el promedio de interés de política monetaria que tiene el país desde diciembre del año pasado. O sea, no bajaron la tasa de interés de política monetaria y lo propio hizo la Reserva Federal de Estados Unidos, mantuvo una tasa que tiene hace un año. Entonces, ¿qué pasa? Que yo estoy preocupado porque en adición a lo que les he explicado, después de las elecciones también ha habido un contrañimiento económico adicional al que ya había generado la política monetaria del Banco Central. O sea, veníamos con una restricción del gasto, restricción del gasto para todo el mundo. La gente no está cogiendo prestado, la gente no está haciendo negocio porque todo el mundo estaba primero con el tema de la tasa de interés que está muy cara, pero adicional a eso, cuando hay elecciones en un año electoral, todo el que tiene proyectos, negocios y vainas se para, dice no, 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 vamos a esperar a que pasen las elecciones, hay una incertidumbre, hay que esperar a que esto pase y eso frena totalmente la economía. Pero entonces ahora, después que ya pasaron las elecciones, que ganó el presidente, que todo esto, entonces estos meses de transición hay un letargo, una lentitud, ¿por qué? Porque como entonces se están esperando decretos que van a quitar funcionarios, los funcionarios lo que hacen es que se encierran, empiezan a organizar cosas, restringen los gastos de todas las instituciones porque ellos no saben si lo van a quitar o lo van a dejar, no saben si lo van a quitar y no quieren que encuentren un desorden. Entonces, toda la economía, porque ustedes saben que el Estado tiene una carga pesada en el funcionamiento y el desenvolvimiento de la economía dominicana. Entonces, todos estos factores a mí me están preocupando porque es que la economía hoy por hoy está frenada. O sea, gente que te debe, instituciones que te deben, por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo sin, y espero que mis amigos no se me quejen porque estoy haciendo el ejemplo para ver si incluso a ellos les ayudan. La Junta Central Electoral no tiene dinero, no tiene dinero, por ejemplo, a nosotros no dejan facturas en la Junta desde enero para que ustedes tengan unidad en este programa. Entonces, la Junta necesita, y si la Junta no tiene dinero para pagar a credores que tiene, me imagino que el mismo funcionamiento organizacional de la Junta está frenado. Tú, entonces, la demanda de servicios, de mejoras, o sea, entonces la Junta necesita dinero. Entonces, el Estado, no sé de qué manera, no sé qué estamos esperando, no sé si que ya a partir de agosto eso vuelve a la normalidad, si a partir de octubre. Yo no sé, no sé cuándo es que esto va a volver a la normalidad, pero lo cierto es que uno que hace negocio, que tiene empresas, que tiene emprendimientos, que factura, que vive buscando los pesos, siente que la calle, que está linda la economía, que ha habido una frenada, y entonces uno no sabe por qué tiempo más va a mantenerse eso. Y me imagino que si eso soy yo, eso también se refleja en otros sectores de la economía importantes. Entonces, al final, desde el punto de vista de las metas que tiene el gobierno con el crecimiento para final de año, desde el punto de vista de la generación de nuevos empleos, o sea, necesita dinamizar la economía, ese gasto de capital del que tanto se ha hablado, que ha estado relativizado, que ha estado lento, hay que empezar a activar esto, ya. O sea, si las razones eran pandemia, guerra, inflación, que hubo una política monetaria de frenar y contrañir la economía para que la inflación no nos golpeara más, bueno, pues se supone que ya eso se controló. Entonces, vamos ahora a responder con incremento del gato de capital, vamos a volver a dinamizar la economía, vamos a poner a fluir la cosa para que la gente tenga espacios de respiro, porque definitivamente la situación económica está un poco contrañida. Yo la siento así, no sé si es una realidad mía o una realidad de todo el país, pero quise expresarle lo que estoy viendo y lo que siento, a ver si de alguna manera esto comienza a dinamizarse en los próximos días, Isidro. 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 Isidro.